Es importante divulgar a la ciudadanía la importancia de los locales comerciales en el Cajo Histórico de Toledo. Seguimos apostando por estas subvenciones, donde este año hay dos líneas de actuación. La línea ordinaria, monetaria, donde los propietarios de locales comerciales o los alquileres, los jóvenes o no tan jóvenes que quieran realizar obras para mejorar la estética, la divulgación, la cercanía a la ciudadanía de sus negocios. Es importante que la red de comercio local, en este caso también para la ciudadanía, se estabilice y también pueda crecer en nuestro casco histórico. Son 90.000 euros, dividido entre 40.000 para ordinarias y 50.000 para, en este caso, en especie.